Este lunes han vuelto a clase los alumnos de Extremadura, Valencia y Andalucía. Era el turno de los de segundo ciclo de infantil y primaria. Tocaba, por tanto, un último repaso a las mochilas, estrenar cuadernos y estuches, y todo ello con las aglomeraciones lógicas a primera hora de la mañana a las puertas de muchos colegios. Allí los padres se han mostrado contentos por poder volver a la normalidad en los centros escolares. Y es que es la primera vuelta al cole sin restricciones por el COVID. El curso escolar 2022-2023 comienza este lunes en Extremadura, Valencia y Andalucía. El primero sin restricciones, pero con el fantasma de la inflacción sobrevolando entre todos. Hemos reciclado mucho, muchísimas cosas que se piden y que no se utilizan, y entonces, bueno, pues este año nos han valido. El libro es que nos han dado muy poca beca. Nos han dado solamente tres libros, lo demás lo tenemos que comprar todo. Todo este tema de los precios, que está todo tan caro, y el precio de la ropa, de los libros, pero en principio con mucho ánimo. Primer curso en el que vuelven los alumnos y los profesores sin la mascarilla obligatoria durante los últimos dos cursos. Mucha ilusión, mucha ilusión y ganas de empezar, ya encima este año sin pandemia ni nada, pues tenemos ganas de estar viéndonos las caras, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, y muchas ganas. A ver, yo creo que será bueno, sobre todo para los niños, tanta mascarilla también, no sé, lo veía un poco incómodo también a la hora de estar en clase, todo el rato con mascarilla. Cosa que ya, pues eso, muy contentos, ya pueden estar con otras ganas, con otra forma de llevarlo, vivir ya como vivíamos antes, que ya tocaba. Ahora pues pueden jugar sin ninguna restricción, todos juntos y sin problemas, aparte de las mascarillas, por supuesto, que se puedan ver las caras y nos puedan ver a nosotros también ellos. En el caso extremeño, el número de alumnos es inferior al de otros años, dada la caída de la natalidad. En concreto son 1.533 alumnos menos que en el curso anterior. Pero todo con una novedad, la nueva ley de educación, la LOMLOE, que afecta a todos los cursos de infantil y a los impares de primaria, secundaria y bachillerato, con una ampliación de cursos de FP, además de un aumento del número de aulas en las enseñanzas inferiores. Gracias. 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 Gracias.